Ya sabéis chicos, podéis apoyarme usando el código NERIA en Erland Chains Haciéndolo tenéis hasta un 3% de descuento en todas vuestras compras de Rocket League Podiendo obtener objetos mucho más baratos Podéis comprar desde cualquier plataforma y tenéis diferentes métodos de pago Os dejo mucha más información en la primera línea de descripción y en el comentario fijado Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo hicimos nuestros preciosos? Estamos en un nuevo vídeo, como sabéis, ha salido una nueva temporada de Rocket League Así que os vengo a enseñar todo lo nuevo que ha salido Las nuevas recompensas de torneo, de la season pasada El nuevo Rocket Pass, el nuevo coche Os voy a enseñar todo Así que nada, antes nada de ir a mis redes sociales que os dejo por aquí en pantalla Suscribiros, activar la campanita y nada, empezamos a ver un poquito Voy a intentar que esto no sea muy largo, así que voy un poco a ir al grano Os voy a enseñar todo un poco rápido Me voy a personalizar vehículo, me voy a las posiciones de gol Me voy al más reciente, uy, más reciente aquí Y os voy a enseñar las que por ejemplo he conseguido yo Que son la de campeón, que es mi máximo rango al que he llegado Tenemos la de diamante también, que es esta de aquí La de gran champion Y ese no os la puedo enseñar porque obviamente no la he conseguido Pero bueno, os enseño esta Esta es la de platino Estas son las recompensas de la temporada pasada La temporada 5 Que bueno, yo creo que sinceramente es lo que más me ha gustado de todo lo que han metido Yo os voy a enseñarles spoiler Quiero que me dejéis en los comentarios que penséis vosotros Que es lo que más os ha gustado, que es lo que menos Pero bueno, esas son las recompensas Me voy a ir ahora a los torneos Me voy a ver las recompensas de torneo Y bueno, aquí tenemos el tentagual Es literalmente pues un tentáculo Versión gold O sea, literalmente No sé No es lo que más me gusta del mundo Tampoco me salga tanto Bueno, en otro lugar me gustaría más Pero bueno Luego tenemos el endurado Aquí lo podéis ver en el nuevo coche Y bueno, sin más Yo creo que eso sí que me hace un poco más de gracia A ver en colores, a ver cómo queda Básicamente son unos rollos de papel Sin más Pero bueno Solete feliz Nada, un sol Contento Y que brilla Está guay Aunque sinceramente no sé cómo combinar eso Con ningún tipo de coche Lo veo demasiado pañinos pequeños Tenemos este turbo triangulación Que bueno, está bien No es feo Pero el sonido es horrible O sea, es bastante incómodo Una calcomanía para el breakout Que tampoco me gusta Tampoco es el coche Las ruedas De esta temporada me parece lo peor del mundo O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No me gusta nada Solete feliz Versión cutre Comparado con el anterior Una calcomanía Hombre pal dominus Luego tenemos El rastro Igual que anterior De triángulos Las ruedas Fiobro O flovo Se pone Y las ruedas Start Shad Nada Las ruedas De verdad Esta season No me gustan nada Puntos matrix De la merc Un himno del jugador Que no lo vais a escuchar Porque es el tema copyright Pero bueno Tenemos aquí Que se llama Windows down Una calcomanía Del dominus Musculado Ya veis Ahí está Fuertote La verdad Es que estas Las cosas No me terminan De convencer Mucho Pero bueno Tenemos aquí Un pescado Escamado Más bien Las escamas De un pescado Unos calcitines Tendidos al sol Me parece bastante cutre Pero bueno Calcomanía Para octane De un tiburón Una antena Pues básicamente Un rollo de papel Feliz Contento Una serpiente Cascabel Y yo las antenas No las uso Así que tampoco Y una mancuerna Para que lleguemos ahí Sabiendo Enseñando Que pesa 20 kilos Pero bueno Eso Por la parte De recompensas Del torneo Y ahora Nos vamos un poco A ver Lo de rocket pass Ya está jugando Un poquito Tengo Hasta la categoría 5 4 Perdón Pero bueno Ya veis Nuevo coche El nomad Vamos a pasar Así un poco rápido Un letrero Nomster Tenemos aquí Un yunque Un adorno XP Luego esto de aquí Una calcomanía Sin más Bastante básica Este rocket pass Tiene muchas calcomanías De este coche La verdad Tenemos las ruedas Aquí os podéis ver Ruedas nomster Un rastro Así un poco azulito Esto tampoco me desagrada Tampoco es feo De todo lo que veamos Ver aquí Posiblemente Es algo que más me gusta Una calcomanía En flor O sea Florecitas aquí XP Himno del jugador Créditos Unas ruedas verdes Bastante cutres La verdad Me parece Son unos botones Básicamente Tenemos aquí La calcomanía Gritzi El Takumi Una corona De algodón Un adorno Sin más Como una corona De princesa Pero versión Dibujo Letro del jugador Así un poco Una calavera Calcomanía Front Sin más Una calcomanía Bastante básica De Del nuevo coche Del domaz Un título Perspectiva Tilteada Básicamente Un acelerador Pues un turbo Aquí tenéis Bastante básico La verdad De todo lo que han puesto Ruedas Para mi gusto Feas Por eso os digo Que estas Si son Las ruedas Son horribles La calcomanía Del nomaz Que vemos que es así Muy con pegatinas Solo falta El símbolo hippie Créditos XP Luego tenemos aquí Pues son más botones Una pintura De botones Tenemos las ruedas Positron Donde no hay mucho Que decir La verdad De este rocket pass Creo que me dejéis En los comentarios Si os parece Bien lo que han hecho Si os gusta No os gusta A mi personalmente No es el No es mi favorito Si que creo que Con el anterior pase Con el anterior rocket pass Nos dejaron Como Las perspectivas Muy altas Y claro Los vamos ahora A decepcionar un poco O sea Que es esta calcomanía Con unos ojos Y enciendro los dientes O sea Que es esto O sea Luego tenemos Unos calcetines Tendidos al sol Están aquí Antena esta Bastante cutres A mi gusto Pero bueno Yo que sé Así roguelite Chicos O sea Tampoco hay mucho Que esperarse Eh Título Artful Dozger Solamente pronuncie mal Lo siento Pero ya sabéis Que mi procesión No es lo mejor Del mundo Ruedas Tique Sin más Es que no hay mucho Que opinar O sea Ya es que lo veis Y ya Ya es que tenéis una opinión Vosotros De que Que es esto El truco de jugador Nomad El coche Y el truco de jugador Tenemos La pintura Más guay Aquí la tenéis Si veis que voy muy rápido Para hacer el vídeo Mirad bien las cosas Yo la voy enseñando rapidito Para que tampoco Dure el vídeo Tres horas Y bueno Aquí está Tenemos también El bichito este El gnomster Versión Pues adorno Para que O sea Hoy Esta temporada Es que a mente De este bicho O sea Todo el rato Tenemos créditos Tenemos la calcomania Animada Fuce Fuce Apenas se nota Que se mueve Y es como Si fueran pelos Se mueven un poquito Ahí hay un poco de viento Ruedas Artifus Me parecen feas Sinceramente No encuentro El sitio De las ruedas De este pase De muse Ruedas así Trangulares No sé Es que no he dicho Nada sobre las ruedas Título de jugador Y bueno Atentos a esto Antena Una antena Pero que realmente Es como O sea Es esto Le ponen ojos Y los dientes ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Perdona que os lo pregunte Pero ¿Qué es esto? O sea No entiendo ¿Qué antena es esta? Luego tenemos Una galcomanía De nomás también Que se llama guay Parece que estoy Muy desintermitente Así que van parpadeando Sin más Pintura cosido Ruedas pulpo Que me parece bastante cutre También la verdad Sinceramente Una galcomanía Para merc Bastante así Abstrata Como podéis ver 100 créditos Pintura acuarela XP Unas ruedas Horribles No lo siguiente Que son literalmente Como una mezcla Entre ojos Y entre dientes Sucios Y mal puestos O sea No sé No sé No sé No sé en qué momento Piensan que poner esto Es muy buena idea En fin Galcomanía Cazadora Arrastro Rayo Oñigo Oñigo Que tampoco me parece Que está tan mal O sea O sea O sea Es un poco incómodo Habría que probarlo Pero tampoco me parece Que esté tan mal Podría pasar Entre lo menos Que hay en este rocket Pues ni tan mal Ruedas Cuperduper Sin más O sea Qué incómodos Es esto Imagínate jugar así O sea No está tan mal Pero el ruido Y eso Les hace horrible O sea Nada Nada Lo empeora Marco de avatar Otra vez Con el mismo bichito Ahí comiéndonos XP Las ruedas Estas horribles También Las Artifus Pero un poco más Como versión Comic Y luego Qué más tenemos Vamos en 59 Ya quedan poquitos 100 créditos Esta no está mal Sí que me gustaría Más para otro coche Pero tampoco me desagrada Aunque me pegaría Más con el rocket pass De la season pasada Un poco más Como un meteorito Cayendo Ahí Deshaciéndose O sea No está mal No me desagrada Me gusta Me gusta Se podría decir Que está bien Me entrego malo Esto De esto podría colar O sea Puede pasar Como ha probado Estas ruedas También me parecen Bastante feas Sinceramente Calcomanía O sea Vosotros ya veis Ya lo tengo que opinar yo Lo veis vosotros Igual a vosotros os gusta Puede ser A mí a mi estilo No me gusta Otra rueda Pulpo Categoría 64 Llegamos ya A cerca de la 70 Otra vez Calcomanía Así demasiado Es que esto Es hasta incómodo De ver en los ojos O sea Llamadme loca XP 100 créditos Las ruedas Código da Vinci Ahí veis números De 1, 0, 1, 0 No sé si significaran algo Y algún día Lo sabremos No creo Sinceramente Y bueno Aquí está lo mejor del pase La explosión de gol Donde el bicho Del cual hemos hablado Todo este rato Se come a los coches Cuando marca el gol Y los rompe Y los destroza Y se caigan en los cachitos Es lo mejor del pase Para mí Por esto yo creo Que puede llegar A merecer Comprar el pase Para llegar A tener esta galcomanía Bueno Esta explosión de gol Pero bueno Nosotros decidiréis Sea como sea Bueno aquí tenéis ya El último coche Que es el Nomad GXT Sin más Sea como sea Si al final os compráis El Rocket Pass Código de Que es el código Que nos apoya Tanto a mí Como a Dual Os lo agradeceré mucho Si lo compráis Etiquetadme en Instagram Y en Twitter Porque ya sabéis Que yo lo comparto Con mis seguidores Para que vean Que usáis el código Y también recordad Que si compráis O si queréis Conseguir créditos Más baratos Código Nerea En Erglenchains 3% de descuento Y además Si me avisáis Por Instagram Por Twitter Que habéis hecho Una compra con mi código O por mi Discord Pues os daré un regalito Para que vuestra compra Siguiente Os haga más barata Así que nada Yo creo que lo más importante Os lo he enseñado Rocket Pass Los torneos También os he enseñado Las recompensas La tienda de objetos Creo que de momento No ha cambiado Estamos haciendo este vídeo A las 7 de la tarde En 2 horas cambiará Esto lo veréis mañana Supongo Así que tampoco os puedo decir Cosa por mis redes sociales Por mi Instagram Y por mi Twitter Siempre voy actualizando todo Os voy enseñando cosas Os voy diciendo noticias Así que seguidme por ahí Importantísimo Para enteraros de todo Así que ahora mismo Corres Y me sigues Y te suscribes al canal De YouTube también Y activas la campanita Para enterarte de todo Así que nada Si se me olvidan Algo por enseñar Dejadmelo en los comentarios Si hace falta El otro vídeo Enseñando las cosas Os lo enseñaré en mi canal En mi plataforma morada No vamos a decir el nombre Pero también dejaré Abajo En el comentario fijado Los links Y todo eso Para que me sigáis Y también En la cajita de descripción Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós ¡Suscríbete al canal!